Hola, buenas, chicas. Pues estamos aquí, mirad, o sea, hemos llegado. Mirad a Teresa, lo que yo he puesto. ¡Vamos iguales! Ahora, miradme a mí, lo que yo he puesto. Os juro por Dios que no habíamos hablado ninguna con la otra, ni nada, pero... Y bueno, resulta de que vamos a la feria del libro. Bueno, y vamos a hacer más cosas, y vamos a grabar más cosas. Y bueno, pues ahora seguimos pa'lante. De ahora va, si Teresa se cae, lo grabo. Se me ha caído el móvil otra vez, tía Satri. Se tiene que cambiar. Sí. No, bueno. No, bueno, bueno. No, bueno, bueno. No, bueno, bueno, bonita. Bueno. No. ¡Gracias! ¡Mira lo que se ha comprado! Mirad chicos, Drácula de Bram Stoker, al fin. Y además súper económico, me ha costado 4.50 de Plutón Ediciones en la librería Haram, que la tenéis en la Huerta de la Reina. ¿Veis? Que me han regalado marcas páginas. ¡Qué chulo! Bueno chicos, ya hemos salido de la Feria del Libro, ya me llevo a Drácula que me hacía mucha ilusión. Ahora vamos a unos chinos que hay. Vamos a ir a un mercado japonés, asiático, chino, no sabemos muy bien. Japonés, japonés. Y está allí en Plaza de Tendilla. ¿Sabes que ha llovido? Y el coche se me ha llenado de tierra. Yo llevo el paraguas. Aquí como una cateta, soy la única que lleva paraguas. No, yo también llevo, pero pasa que lo llevo en la bolsa. Y bueno, que ahora os enseñamos cómo es el mercado asiático. ¡Ay Tere, qué bonita! ¡Ay Tere, qué bonita! ¿De verdad? ¡Ay Tere, qué bonita! ¡Vamos!